Rocío Campo, miembro del colectivo 16 de Mayo, recuerda así al también miembro de ese colectivo Don Jaime Peña, muerto en las últimas horas por causa de la pandemia del COVID-19. La líder social recuerda la labor cumplida por ese hombre que murió sin hallar los restos de su hijo, desaparecido en esa trágica fecha. Don Jaime Peña, un defensor de derechos humanos, defensor de la vida, un luchador incansable que durante 23 años luchó por encontrar la verdad, la justicia, la reparación, pero más allá de todo esto era encontrar a su hijo, a Jaime Yesí Peña. Don Jaime hoy nos deja un gran legado, el cual la familia colectivo 16 de Mayo vamos a seguir porque la bandera no se cae aquí, por el contrario, su lucha se sigue reviviendo, reivindicando su ejemplo, su persistencia. Para nosotros es muy triste, muy doloroso. Don Jaime era una persona muy humana, muy querido por la comunidad, tanto a nivel internacional, en lo nacional y en Barranca Bermeja. Paz en la tumba de Don Jaime Peña.